Hola choriceros. Si eres nuevo aquí, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte ninguna noticia sobre nuestros Diablos Rojos. En este canal recibirás todas las noticias más completas sobre el Deportivo Toluca. El exjugador de los cementeros del Cruz Azul y los tuzos del Club Pachuca en la Liga MX, Christian El Chaco Jiménez, se olvidó de los colores celestes y ahora tocó puerta en la institución escarlata de los Diablos Rojos del Toluca, club al que llegó para seguir con su preparación como estratega esperando una nueva oportunidad en el fútbol mexicano o el extranjero. Aunque no fue una contratación oficial por parte de los choriceros, el Chaco Jiménez estuvo observando los entrenamientos dirigidos por Ignacio Ambriz, sacando sus mejores apuntes para seguir creciendo como entrenador. Jiménez ya probó suerte como primer entrenador en la Liga de Expansión con Cancún FC equipo con el que no le fue del todo bien, además de tener una breve aventura en el fútbol sudamericano, concretamente con el K-Atenas de Uruguay, donde firmó un récord de una victoria, cuatro empates y cuatro descalabros. El último trabajo del Chaco en los banquillos fue como segundo al mando en el cuerpo técnico de Gabriel Caballero con los cañoneros del Mazatlán FC. Hace una semana el propio Christian Jiménez levantó la mano para llegar a dirigir a los cementeros del Cruz Azul, asegurando que será paciente en espera de que le llegue la anhelada oportunidad. Además de Cruz Azul y Pachuca, el Chaco jugó para los tiburones rojos del Veracruz en el fútbol mexicano, mientras que en Argentina vistió las camisetas de Chaco Forever, Boca Juniors, Unión de Santa Fe e Independiente de Avellaneda. ¿Cuál es tu opinión Diablo?